¡Hola! Preferemos esta fácil y deliciosa encelada verde. Vamos a comenzar con un pepino, de este solo ocuparemos la mitad, sacamos las semillas y cortamos en trozos pequeños. También ocuparemos una jícama y de esta solo ocuparemos la mitad y cortamos en cuadritos delgados. Una manzana verde o del color que tú prefieras, cortamos en trozos pequeños. Lo llevaremos a un trastecito con un poco de agua y jugo de limón para evitar que se oxide. En una olla vamos a poner suficiente agua, ya que está hirviendo agregamos sal y llevaremos a cocer un poco de brócoli por 3 minutos. Por último un poco de nuez que iremos cortando por la mitad. En una celadera vamos a poner una buena cantidad de espinaca baby, agregamos el pepino, la jícama, la manzana verde y por último el brócoli. Vamos a preparar un delicioso y fácil aderezo, esto lo haremos con aceite de oliva, más o menos 4 cucharadas, el jugo de media naranja, también agregaremos una buena cantidad de sal de mar y no puede faltar una buena cantidad de pimienta negra recién molida. Agregamos una cucharadita de perejil seco o también puedes utilizar fresco. Tapamos, revolvemos bien, una vez que esté lista nos debería quedar más o menos así. Agregamos toda nuestra deliciosa vinagreta y revolvemos bien. En un platito vamos a servir una buena y generosa porción de nuestra deliciosa ensalada. Agregamos nuestras nueces mitades y ahora sí a disfrutar. ¡Excelente!